¿Qué es Antonio Sáenz, más o menos? Bueno, ¿qué haces? Tampoco me he tocado a mí, por lo que no es falso, pero la organización ha creído un conveniente, no sé, porque se entabriaron mis poemas y no aparecen en la autología, que había yo ahorro. Entonces yo voy a escribir tres poemas, uno dedicado a la poesía, otro dedicado a la escultura y otro dedicado a la música. Voy a leer el que dediqué a la poesía. Se llama Ut, Pintura, Poyesis. Da la santicera, conténgelo. ¿Y quién conduce esta mano? ¿Quién la seduce? Tan diestra en libertad. Y el señorío que empiezo de su solucar y con qué fuerza, por la vasta planicie en donde espere, que la inspiración venga elaborando, dejándose llevar en tal concierto que el esfuerzo provincie con maestría el logro superior del ser divino. Son los dedos de un dios los que discurren, el ingenio que rompe en su demencia, los límites que impone el ejercicio que la gracia convierte en despedida. Mezcla el color su sangre con la mía. Esto es amor, el dar cuanto poseo por admirar los ojos que espectaron, el mirar lo que en ellos se forjase. Pintura, esa alta dama que flirtea en devalido aparente y necesaria con la escultura mágica y la música. Muchas gracias. Gracias.